Cintia ya sabe toda la verdad sobre su esposo, ahora necesita hablar con él y terminar de una buena vez por todas con esa relación por más doloroso que sea. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que haces? Eres un enfermo. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que estás haciendo acá? ¿Y con esa cámara en las manos eres un enfermo mental espiando a alguien? ¿Qué lo estás haciendo? Bernardo, ¿qué estás haciendo aquí? Yo no estoy haciendo nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Eres un pervertido. ¿Sabes qué estás haciendo aquí? Te puedes meter en problemas. Frank, quítale la cámara. ¿Qué es lo que haces? Eso son evidencias. ¿Qué está pasando? Déjame informarle lo que está pasando. Este señor aquí es esposo de ella y es un pervertido sexual midón. Ha estado espiándola, todos los días, tomándole fotografías a través de la ventana e inclusive entró a su apartamento y le robó ropa interior. Le robó ropa interior, la cual se la conseguimos en su vehículo. Yo no he robado nada, ¿ok? Claro que sí lo robaste. Te conseguimos la prueba en tu vehículo. Le robaste la ropa interior a ella. ¿Usted se ha mandado en mi vehículo? Sí. ¿Cuánto tiempo ha sido esto? Ya me lo padecía. Francisco, por favor espósteme a este individuo Koki, hasta que llegue la policía. Que se lo lleven. Llévatelo, agárralo. ¿Qué es lo que le pasa? La policía ya está por venir. Que se lo lleven, ya no quiero saber nada de él. Ya él no lo va a molestar más. Me espero, me espero lamentarla, de verdad. Lamento mucho que hayas tenido que ver esto, pero verdaderamente es necesario que sepas con el tipo de persona con la que estás casado. ¿Cómo me hace eso él? Una vez más hemos descubierto el verdadero rostro de una persona detrás de la máscara. Bernardo resultó ser una persona completamente diferente a lo que Cintia pensaba, a pesar de todo el tiempo que tenía con él. Ella decidió continuar su vida sola. Él, por su parte, enfrenta cargos por invasión de privacidad e intimidad de Mónica. Yo soy Ángel X y eso fue Secretos. Estaré observando.